Bueno, hablábamos con Raúl Escudero por teléfono hace unos días y él nos confirmaba esta ruptura política con Mauricio D'Alessandro. ¿Es una cuestión política, digamos, desde lo personal? ¿También está complicado el tema o no? No, no, para nada. Yo siempre lo he dicho y tengo un gran cariño, un gran respecto en lo personal y un nivel de amistad con Mauricio, pero bueno, la política pasa por otro lado, ¿no? Y yo siempre digo, no voy a enemistarme con nadie por cuestiones políticas. Lo importante es la amistad, los vínculos personales que uno hace con las personas. Y esto en definitiva, Mauricio, él, si quiere, podía hacerlo, lo hizo, dejó el Frente Renovador. ¿Por qué decidió irse del Frente Renovador? Y porque nosotros, en octubre del año pasado, en el 2015, nosotros participamos en las elecciones del Frente Renovador, ganamos mayoría, minoría, nuestro espacio político de cambio justicialista, se quedó con la representación mayoritaria del Frente Renovador, después se suma Mauricio, formamos una agrupación política con Mauricio y su gente y fuimos a elecciones el año pasado con el Frente Renovador, con una. Entonces, esa es la representación política que nosotros fuimos a las elecciones. Después, Mauricio decide formar, que ya a final de año había formado su partido Integrar, y abandona el Frente Renovador y empieza a participar con la representación política de Integrar. Hasta ahí todo bien. Nosotros, como cambio justicialista, como Frente Renovador, en el orden local, participábamos de esa coalición. Ahora, cuando Mauricio toma la decisión, que es bastante explícita, cuando allá por el mes de febrero o marzo dice, yo soy vidalista, y cuando no hace mucho tiempo plantea la posibilidad de ser candidato por Cambiemos, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con Cambiemos. Nuestra trayectoria, nuestra humilde trayectoria de militancia peronista ha estado siempre dentro de lo que es el marco del justicialismo. Nada más lejos que Cambiemos. El otro día, Raúl, te preguntábamos respecto del justicialismo y quiénes integrarían aquí a Entandil, o quiénes serían parte del justicialismo en el cual vos querés participar, porque está muy diseminado el peronismo. Y nos nombrabas a Nicolás Carrillo, también nos nombrabas a Juana Rizabalaga, ¿te gustaría estar como en un frente con ellos? Mirá, yo en lo personal, en lo personal he tomado la decisión de no volver a ser candidato, colaborar, sí, voy a colaborar, voy a participar en la medida que pueda hacerlo. Yo, cuando vos me hacías esa pregunta, te decía de... Hoy, la realidad en la Argentina, y nosotros somos parte de esa Argentina, necesitamos de cuestiones que van más allá de lo ideológico. Yo te nombraba a Rizabalaga, a Carrillo, como dos referentes que trabajan con mucho esfuerzo. Vos sabés lo que es militar en política, ir a los barrios, estar en contacto con la gente, sin una estructura detrás que te acompañe, que te apoye y demás, sin un contar con los medios. Es muy difícil. Yo nombraba a ellos como una manera de destacar su trabajo, pero hay mucho peronismo, hay mucho peronismo que por ahí no está visualizado en determinadas personas o en determinados candidatos, en determinados que ya conocemos, pero hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de cambio que cuando se conforme un grupo de personas que sean confiables, que puedan representar un proyecto político, van a contar con ese apoyo. Y eso está intacto. No pensemos que el peronismo, la única fracción del peronismo es la representación del kirchnerismo. El kirchnerismo es una corriente interna del peronismo. El otro peronismo sigue estando y creo que más presente que nunca. ¿Macri no era peronista? ¿Macri peronista? Bueno, alguna vez cantó la marcha peronista con el Momo Venega, ¿no? Cuando inauguró un monumento a Perón, crean. Sí, es verdad. Sí. Yo no voy a ser como el Momo Venega, que vivió toda la vida peronista y murió del pro. Soy respetuoso de las decisiones que toman los demás, pero yo no está bien que yo lo diga, no está bien que yo lo diga. Pero yo humildemente trato de actuar como pienso. Creo que soy uno de los peronistas más ortodoxos de Tandil porque en el 2005, cuando nace esta fuerza política del kirchnerismo, muchos se fueron con el kirchnerismo. Yo me quedé en la estructura del PJ. Fui cinco años presidente del PJ cuando el kirchnerismo lucía sus mejores galas en el centro Néstor Kirchner, en la calle Sarmiento. Y después en las elecciones nos enfrentamos con todo respeto. Seguramente con muchos militantes del kirchnerismo compartimos la visión en el orden local y nacional. Por ahí algunas cuestiones de fondo son las que nos separan. ¿Cuáles cuestiones de fondo te separan de Carri, de Iparraguirre, de Méndez? Me parece que no se puede decir que todo está mal, tampoco se puede decir que todo está bien. Tenemos que tener cierto grado de honestidad en las críticas. Y el kirchnerismo tuvo cosas muy buenas y tuvo otras cosas muy malas que opacaron las cosas buenas que se hicieron. Y esto me parece que hay que reconocerlo. Porque todas estas cosas, todo este esquema de corrupción que ha salido a la luz pero que ya conocíamos, negarlo definitivamente y creer que por otro lado es cierto que el gobierno ha hecho un montaje en este escenario, ha hecho un montaje, pero es solamente una parte. Hay otra parte que tiene que ver con la realidad. Entonces, negarlo, negarlo y creer fervientemente que no existe me parece que eso no nos conduce. Pensar que el futuro es un esquema de corrupción me parece que no existe. Y cuando te decía yo no estuve en el kirchnerismo y lo digo esto, lo digo con todo respeto porque tengo amigos kirchneristas con los cuales coincidimos en pensamiento y demás, tampoco nunca repartí una boleta de Sanatelli. Digo como para recordar y esto tiene que ver más para dentro del peronismo que para afuera. Está Raúl Escudero con nosotros brevemente porque tenemos que irnos a la pausa. ¿Cambio Justicialista tiene su caudal de votos, tiene su gente? ¿Hacia dónde estimás que se va a orientar Cambio Justicialista en las próximas elecciones? ¿Se puede decir hoy o todavía no? No, no, nosotros, te vuelvo a repetir... Porque solo no van a ir. No, 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 no. Además te digo, yo desde lo personal no quiero volver a ser candidato. Nosotros como agrupación política iremos a participar, iremos a trabajar con... Hay mucha gente, Claudio, hay mucha gente que quiere participar y que normalmente no tenía una participación activa en la política y hoy se quieren sumar y me llaman y me mandan mensajes y me dicen bueno, a ver cuándo nos reunimos, mirá, yo no participé en política, me quiero sumar y demás. Bueno, me parece que esto está bueno, que haya gente que tenga ganas de involucrarse y generar un espacio nuevo. Un espacio no, pero no me decís con quién se van a juntar, con quién se van a unir. Un espacio peronista no kirchnerista, obviamente. Bien. Tandil también... Que puede estar dado con alguno de los nombres que había dicho antes. Facundo Llano también lo nombraste el otro día. Digo, Facundo Llano es un concejal que está trabajando, que está trabajando muy bien. Yo le reconozco el trabajo. Porque también nosotros como oposición tenemos una haraganería política importante. No solamente hay que tener el rótulo, sino después hay que trabajar. La política es trabajo, es constancia y estar detrás de los problemas de la gente, llevarlos adelante y gestionarlos. No asumir como concejal y después ir a las sesiones del consejo, pasar por las ventanillas a fin de mes y después solamente... Y después no existimos. No. Lunghi gobierna con una ventaja importante, con una falencia en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo de la oposición. Esa es la ventaja, o una de las ventajas. Una de las ventajas. ¿Seguimos hablando en un ratito? Antes que nada, porque me olvido después y mañana cuando vuelva a gimnasio me mata. Quiero mandarle un saludo muy grande a todas mis compañeras de spinning. Compañeras dijo. Compañeras y compañeros de spinning. Especialmente a nuestra profe Florencia, que es una diosa. ¿Y cómo vas con la bici? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. A veces a la bici tienen que ponerle un limitador de velocidad porque voy muy rápido. Salí para su cena. Acastumbrado a la salida de su cena. Claro, claro. Bueno, Raúl Escudero, charlando con nosotros. Seguimos charlando. Vamos a hablar de Amén en el próximo bloque. Vamos a hablar del barrio de Amén, de los barrios, del barrio que se viene, que se está haciendo. Bueno, de esto hablamos en el próximo bloque. Vamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con Raúl Escudero. Y vamos a cambiar ahora del rubro política para hablar un poco, que también tiene que ver con la política, pero... Política social. Sí, exactamente. Que tiene que ver con los barrios de Amén, también con el instituto, con las farmacias. ¿Cómo va todo esto, Raúl? Cada vez mejor. Oh, vos. Cada vez mejor. Cada crisis te da siempre una oportunidad. Cada crisis te genera una oportunidad. ¿Estás yendo al psicólogo, Raúl? ¿Eh? ¿Estás yendo al psicólogo? Sí, tengo sesiones personales. No, esto es mi personal trainer, que cumple una doble fusión. De personal trainer... Y psicólogo. Y psicólogo. No, en serio, cada crisis te da una oportunidad. Depende cómo lo tomes, cómo estés, la superás o quedás. Las crisis te dan una oportunidad de crecimiento. Por eso nosotros en este momento de crisis, a los afiliados del PAMI, le hacemos un 20% de descuento, aplicamos, en lugar de restringir los beneficios, le otorgamos más beneficios, convencido que la función de nuestra institución es una función social, que cumplimos un rol conceptual y lo aplicamos en la realidad. En esta situación de crisis, seguimos apoyando a nuestros socios con el plan de autoconstrucción en Movediza, en los terrenos que nos cedió la municipalidad a instituciones. Y en esta época de crisis, seguimos apostando y proyectando la construcción de 39 viviendas. ¿Cómo va ese barrio? ¿Cómo va hoy por hoy? Estamos trabajando en el desmonte y en la construcción de las obras de infraestructura. Cordón Cuneta, agua, cloaca y gas. Realmente es un lugar maravilloso. Yo siempre digo, ese proyecto del Procrear, tal vez con el paso del tiempo, lo vamos a revalorizar y nos vamos a dar cuenta que en Tandil tenemos un proyecto de vivienda que tiene que ver, que tiene una semejanza con los grandes countries de nivel que tiene el Gran Buenos Aires, hablo de las zonas de Pilar, por ahí, ¿no? Y bueno, esta es una continuidad. El proyecto nuestro tiene que ver con que tenga características constructivas similares a las del Procrear, porque es un proyecto moderno, bien diseñado y bueno, estamos trabajando en eso y el lunes creo que ya estamos empezando con el Cordón Cuneta y estamos trabajando con los profesionales del área para la ejecución de las cloacas, del agua, del gas y a su vez trabajando con los profesionales también en la elaboración de un proyecto constructivo, ¿no? ¿Cuántas viviendas? 39 lotes son, 39 lotes. Lamentablemente por circunstancias de la realidad económica, no tenemos un crédito del Instituto de la Vivienda. En realidad, no nos convence demasiado porque cuando vos solicitás un crédito al Instituto de la Vivienda, lo primero que hacés para la firma del convenio es la transferencia de las tierras, la transferencia de las titularidades de las tierras. ¿Y qué pasa? Después te hacen un anticipo, te suspenden los fondos, vos quedás varado ahí con ese elefante abandonado y sin posibilidades de hacer absolutamente nada, quedás comprometido con eso. Entonces nosotros, con experiencia ya, porque nos pasó con el barrio Amendoz, con experiencia y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, decidimos manejarnos de otra manera. Y sí, seguir apostando y destinando recursos a apoyar a los socios que están construyendo sus viviendas por autoconstrucción en la Movedilla. Bien. ¿Cuántos hay con autoconstrucción? ¿Eh? ¿Cuántos hay con autoconstrucción? Ahí estamos terminando cuatro casas. Cuatro casas. Cuatro casas. Que uno dice así, cuatro casas no es nada. Sí, cuatro casas, cuatro casas en mucho. Es el sistema de Uruguay. Me acuerdo que Pablo Sivalieri cuando estuvo en Uruguay vino con esta cuestión de novedad de la cantidad de gente, de uruguayos que tienen su propia casa, todos también con el sistema de autoconstrucción. Como que era muy útil. Sí, sí. Lo que pasa es que esto tiene éxito cuando hay una institución como puede ser el Estado. Acá tenemos la experiencia de Cáritas. Cuando Cáritas se ha puesto como institución respaldando la organización y la construcción de viviendas, se han construido viviendas allá por el barrio San Juan y demás. Y junto con nosotros, Cáritas San Cayetano, también está respaldando la organización y la construcción de viviendas. Acá si el Estado municipal destinara una determinada porción de cantidad de tierra y los organizara y pusiera personal municipal, la municipalidad tiene una infraestructura como para aportar proyectos, como para aportar proyectos, para aportar conducción, y seleccionara y conduciera a la gente para que realice la mano de obra, podría ser un proyecto que se puede realizar. Pero bueno, falta la intención, la idea de llevarlo adelante. Raúl, y por último, nada más, ¿cómo va el instituto? Que ahora va a haber egresados este año, se abren carreras nuevas y también está en idiomas. Bueno, sí, estamos trabajando con mucho entusiasmo en la búsqueda. Creo que esta semana, la semana que viene, vamos a tener las resoluciones del DIPREGEP porque en esta Argentina tan dinámica y de tanto cambio, también en la educación, también en la educación, que es uno de los esquemas más burocráticos que tiene el Estado provincial, también modifican las resoluciones, le sacan un punto, le ponen una coma o le cambian el color del escudo, porque antes tenía el escudo de Scioli y ahora queremos el color de María Eugenia, y eso capaz que te retrasa 20 días, un mes, 45 días, en que vos puedas disponer de las resoluciones definitivas. Pero bueno, creo que la semana que viene ya van a estar las resoluciones modificadas de algunas tecnicaturas y nosotros a partir de ahí vamos a salir a publicitar cuáles serían, qué tecnicaturas tendrían la posibilidad de realizarse el año que viene y a fin de año vamos a tener la séptima colación de enfermeros profesionales egresados del Instituto AMEN. Raúl, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Pónganse en contentos que Santa Rosa no va a venir ahora. No, no, por lo menos no, muy livianita por acá por suerte. Un poquito va a pasar. Gracias Raúl. Por eso el color rojo de Raúl. Claro, sí, contra la... Fulgurante. Gracias Raúl. Raúl Escudero compartiendo el desayuno con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.